En este 6 de octubre, ahora sí que es nuestra primera rueda de prensa del año en turismo, pero agradecerles que estén aquí y platicarles un poquito de este evento que ya está en puerta, que como lo comentaba mi compañera, son las jornadas de capacitación turística. Les voy un poquito atrás para platicarles cómo están, cómo fue naciendo todo esto, más o menos por el mes de abril, un mes después de que se vino todo este tema de la pandemia, de la cuarentena, de trabajar todos en casa. Nos reunimos todos, todos fuimos parte del sector turismo, tanto hoteleros, empresarios, restauranteros, hicimos unas mesas de trabajo para ver qué íbamos a hacer una vez que los semáforos sanitarios nos permitieran otra vez entrar a los trabajos cotidianos que, generalmente, cada quien hace en su área, ¿no? Entonces, fue así como desde el mes de abril ya hemos estado trabajando, fueron meses muy difíciles, muy complicados, todo lo que fue abril, mayo, junio, en ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer, este, y una de las acciones en las cuales coincidimos todos, era que tenemos que ahora como destino, como Chihuahua capital, ver cómo nos vamos a vender hacia afuera, ¿no? Este, ahora la competencia turística en México se está poniendo cada vez más difícil porque, pues, sabemos de que el turismo ahora está cambiando, no, no, el turismo ahora está más, la piensa más antes de salir de sus casas porque ven, pues, no nomás que nos alcance a poder viajar, ¿no? Económicamente hablando, sino que también los destinos cumplan con las condiciones sanitarias que se requieren, ¿no? Entonces, Chihuahua siendo un destino principalmente de turismo de negocios, este, todas las eventos y convenciones que habíamos conseguido para esto 2020 se nos fueron, se nos fueron cayendo, ¿no? Entonces, teníamos que ver cómo le íbamos a hacer ahora para que estos nuevos eventos que pudiéramos conseguir, pues, vinieran con esa seguridad de que Chihuahua cuenta con todas las condiciones sanitarias que se requieren, ¿no? Entonces, fue ahí donde nos pusimos todos de acuerdo, tanto hoteleros, recintos o restaurantes y ver esta nueva forma. Entonces, estas jornadas de capacitación es precisamente ver cómo vamos a salir nosotros como Chihuahua Capital a vender nuestra ciudad, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para convencer al nuevo visitante de que nos visite a estos nuevos organizadores de eventos que vean en Chihuahua un lugar donde puedan hacer los eventos de forma segura y de forma exitosa, ¿no? Entonces, aquí me acompaña tanto Lorena Cáceres, que es la presidenta de la Asociación Interes de Moteles, Felipe, que es el representante de Expo Chihuahua, y bueno, me gustaría que ellos también nos compartieran un poco de lo que han visto o de lo que han sentido en estos días y qué es lo que se piensa hacer, ¿no?